En estos momentos podemos ver al candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, ya dirigirse hacia su mesa de votaciones. Se han habilitado cerca de siete mesas en el Instituto Bolívar. Mucha expectativa a esta hora, señor Martín, mucha expectativa acerca de lo que se pueda generar durante estos comisos. No, contento. Es un día de celebración, es un día democrático, es un día donde los panameños, a conciencia, con plena voluntad democrática, van a ejercer su voto y no hay duda que se van a respetar los comicios, pero que hoy día acudan a votar. Conversábamos hace un rato. Hoy ese voto es por ti, es por tu familia, es por el país. Este voto es importante, este voto es trascendental. Vamos a recuperar este país y hoy tú vas a hacer historia. Con tu voto los panameños vamos a hacer historia y vamos a lograr una transformación real de alegría, de felicidad, de donde el esfuerzo valga. Dejamos atrás la corrupción, la impunidad, dejamos atrás la confrontación. Hoy es un día de alegría, de unidad y a partir de mañana haremos historia. Los panameños harán historia en el día de hoy. Se ha hecho ese recorrido por diferentes puntos del interior y también en la ciudad capital. ¿Cómo ha estado ese movimiento de votación? Bien, fluido, como toda elección, fluido. En algunos lugares un poquito más atrasados, pero en fin, no hay ningún incidente, por lo menos que a mí me ha llegado que reportar, con confianza, con fe, con optimismo. Hoy es tu día, hoy es el día de tu familia, hoy es el día de Panamá. A las urnas, a votar. Eso es lo que tenemos que hacer y yo estoy seguro que los panameños vamos a aprovechar esta oportunidad. Hemos visto una apuesta interesante de independientes. Hablábamos antes acerca de estar unidos a ellos, hablar con ellos, dejando a un lado esas estructuras políticas. Este es un día donde los individuos votan por individuos. Este no es un día... Mire, atrás quedaron los días del control de los partidos grandes sobre los individuos. Hoy día, cada panameño, cada ciudadano vota y cuenta. Hoy es el día de los ciudadanos independientes, por independientes, de partidos políticos, por independientes. Es más, no tengo duda que hoy los torrijistas donde estén, los panameños que creen en otros signos políticos, van a votar a conciencia y van a lograr la transformación de este país con alegría y con optimismo. Los observadores internacionales han estado muy pendientes acerca de estos comicios. ¿Su opinión sobre el tema? Mire, esta elección, por supuesto, de la forma que se ha llevado, esta elección con la justicia al borde de los días electorales y del proceso de votación, ha llamado la atención y gracias a Dios tenemos muchos observadores dentro de nuestro país que darán fe de lo que ha sido este proceso y vendrán las observaciones. Después corregimos los problemas. La justicia no puede ser parte del proceso electoral, pero en fin, hoy voten, voten con confianza, voten con alegría, hágalo con convicción, hágalo con corazón. Eso es lo que cuenta. Vamos a votar por ti y por tus problemas. O sea que si tomamos como fiel esa referencia... Dos veces había sido derrotado antes de ser presidente. Si tomamos esa referencia, entonces don Ricardo habría ganado solamente en una oportunidad, elecciones, no sé, de tantas. Sí, realmente sí, que fue la del 2009. Sí, no. La de él. Fue la del 2009. Pero cada vez ha sido derrotado. Y ahí hay que ver, porque también está el cuestionamiento acerca de si la ganó él o la ganó por la alianza con el señor Juan Carlos Barrera. Pero bueno, démoslo allí. Hubo un cambio brusco en las encuestas a partir del anuncio de la posembajada americana. Sí. Exactamente. Eso sin lugar a dudas. No, pero espérate, es que voto a voto, en esa elección, el señor Ricardo Martínez sacó una cantidad y el señor Juan Carlos Barrera sacó otra. Y si mi memoria no me falla, él sacó el 60%, pero estaba prácticamente 30 y 30. Es correcto. Creo que 28 y 32. Sí, una cosa así. Creo que 28 y 32. Y yo creo que el que tenía 32, revíselo, Danilo, para que vea. El que tenía 32 era Juan Carlos Barrera en ese momento. Creo que él sí fue. Sin esa alianza no había posibilidad de que Ricardo Martínez le ganara. Sí. Esos son los números reales. Eso existe. Ahí está la data. Busque los resultados de las elecciones del 2009 en el Tribunal de la República. Balvin Herrera hubiera sido la presidenta del país. Voto a voto, Balvin Herrera versus el señor Ricardo Martínez. Así es. Y digo, lo que pasa es que la realidad, ahí está la data. Sí, pero también hay que poner en contexto que, si bien es cierto que endosando el voto no le ha ido bien en ninguno de los casos, en este ambiente tenemos ocho candidatos presidenciales y la polarización es mucho mayor. Por eso yo he insistido... Eso puede hacer diferente este resultado, quizás. Por eso yo he insistido, Flor, que pareciera que él es el favorito, que él tiene la mayoría. No, él tiene la minoría más notoria. Es correcto. Es la mayor minoría. Es la mayor minoría. Exacto. Y no es lo que ha aparecido. Pero Daniel, vayamos a la realidad de la elección en este país. Siempre ha ganado la mayor minoría. Menos en el 2009. Menos en el 2009 cuando se dio esta alianza. Fue la única excepción. Fue una genuina mayoría que tomó el control del país, un 60%, y acabamos ya de describir cómo se dio la alianza. Claro, hay que ver si en esta ocasión... Pero históricamente ha ganado la mayor minoría. En las elecciones del 2019 ganó la mayor minoría. Efectivamente. Claro, pero tampoco habíamos visto el menor del 30%. Hay que ver si hoy alguien supera el 30%. Es correcto. El número mágico de las minorías que llegan al poder ha estado por el 33%. Ese ha sido el número mágico. Pero Javier Ordinola también se suma a nuestra mesa. Y el caso de Javier Ordinola, es decir, es un experto en temas electorales. Aquí también puede arrojarnos algo de luz acerca de lo que estamos discutiendo. Javier, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Para eso estamos acompañándolos el día de hoy. Hablamos acerca de las mayores minorías que han ganado la presidencia de la República. Sí, sí, definitivamente. Desde la entrada de la democracia formal, entendiendo por ella que hay elecciones regulares, que hay un tribunal electoral o un organismo electoral que cuenta los votos, que gana el individuo, el ciudadano que hemos elegido en las urnas. Y esa es la primera elección dentro de la democracia formal, pues recordaremos que gana el PRD, el doctor Pérez Valladares, con un 33%. Entonces, eso reafirma lo que ustedes están comentando. Sí, pero para regresar al 2009, sobre la cantidad de votos logrados, don Ricardo Martinelli en aquella oportunidad estuvo apoyado por el MOL IRENA, obtuvo 92.812 votos, Cambio Democrático, que era su partido, 502.411 votos, Unión Patriótica, que también lo acompañó en ese momento, 53.006 votos, y lo que usted decía, don Atenógenes, el panameñismo, 288.833 votos. Así que... Esa es la realidad. Es más, esa es la realidad de cifras. Esa Unión Patriótica, no sé si Javier recuerda o Danilo, creo que era la del señor José Raúl Murino. El movimiento político, el señor José Raúl Murino dirigió un movimiento político antes de la victoria. Y creo que se llamaba... Unión Patriótica. Sí, claro, se llamaba Unión Patriótica. Inicialmente creo que era Renovación Civilista. Pero fue un desgaje del movimiento que dirigía Samuel Luis Galívaro. En la patria estoy cumpliendo con mi familia, estoy cumpliendo como ciudadano con la oportunidad que tenemos hoy de ejercer y definir el destino de este país. Mañana será otro día, y ese día va a ser un día de alegría donde se respete el derecho de todos los panameños que han acudido y que van a acudir a ejercer su voto. ¿Cuál será la ruta luego de aquí? Bueno, de aquí vamos a... Voy a acompañar a mi hijo a votar. A nosotros y a las próximas generaciones a confiar en un país que es grande, que le va a dar futuro y que ese futuro es mejor para todos los panameños de lo que es hoy. ¿Qué le dicen los independientes que lo tuvieron usted como independiente ahora para que endocen ese voto al señor Martín Torrino? Bueno, hoy no es el día de hacer proselitismo político. Hoy cada uno tiene que vivir y votar en función de conciencia. Y le digo a todo el mundo que vote en función de un mejor país. De lo que ellos definan que es un mejor país, pero que vayamos todos a la urna para que hoy sea una festividad democrática. Vamos a gozarnos de la fiesta. ...de Melitón Arrocha. Él ha señalado que va a estar acompañando al candidato del Partido Popular Martín Torrijos y que va a estar visitando algunos centros de votación el día de hoy en medio de las elecciones generales que se desarrollan a esta hora y sobre todo en el Instituto Bolívar donde se espera que se reúna con el candidato del Partido Popular. Imágenes de Telemetro Report a través de la alianza informativa Voto 24 y sobre todo ese mensaje que le está enviando Hay varios puntos en este momento no recuerdo creo que son 3 o 4 escuelas y después vamos a terminar en Costa del Este en donde yo emito el voto. Ahora estamos en vivo en Telemetro Report para que nos reitere ese mensaje a la población panameña el día de hoy un día importante e histórico para Panamá. Efectivamente una cita en la cual nos congrega cada 5 años la oportunidad de refinir el país de pensar en mañana de plantearnos un gobierno de unidad nacional a partir de mañana y por supuesto que ese gobierno de unidad nacional nos dé la oportunidad de vivir un futuro mejor con más esperanza con más bonanza económica en donde nadie se queda atrás y le ofrecemos a las próximas generaciones un futuro que es mejor que el que nosotros hemos vivido hasta hoy. ¿Qué información maneja del desarrollo de las elecciones que abrieron los centros de votación a las 7 de la mañana? Bueno, tranquilidad yo creo que seguimos viviendo una fiesta democrática esperemos que no haya nada que la opaque vamos para adelante vamos para adelante Panamá. He visto mucha gente mucha alegría ejerciendo este ejercicio democrático al cual estamos citados todos en el día de hoy y estoy muy confiado de que llegada a las 7, 8 de la noche vamos a tener claridad de quién va a ser el próximo inclino del Palacio de la Garza. ¿Se refirió a esa alianza que tiene usted con el candidato? Si nos podría también. Bueno, efectivamente es un proyecto unificado que piensa un país unido a partir de mañana y que ojalá que se pueda concretar esta noche pero sobre todo mucha, mucha tranquilidad un llamado a todo el mundo a que salga a votar tranquilo con alegría y en unidad hoy es el día de pensar en el país vamos para adelante. ¿Dónde va a esperar los resultados? ¿Dónde va a esperar los resultados de estas elecciones? Bueno, todavía no sé vamos a creo que va a ser en el centro de campaña Martín Torrijos creo que ese va a ser el lugar. Señor, su crítico ha mencionado que usted vio renunciar ¿cómo valora eso? Hoy no es el día de eso hoy es el día de disfrutar con alegría lo que estamos viviendo hoy es el día de exhortar a todo el mundo a que salga a votar a conciencia libre de cualquier presión y siempre pensando en que mañana va a ser mejor que hoy. mañana hablaremos de los críticos mañana hablaremos de los críticos hoy vamos a concentrarnos en lo que es importante salir a votar por el momento nada significativo todo bien gracias a Dios con la patria estoy cumpliendo con mi familia estoy cumpliendo como ciudadano con la oportunidad que tenemos hoy de ejercer y definir el destino de este país mañana será otro día y ese día va a ser un día de alegría donde se respete el derecho de todos los panameños que han que hoy han acudido y que van a acudir a ejercer su voto ¿cuál será la ruta luego de aquí? bueno de aquí voy a acompañar a mi hijo a votar a nosotros y a las próximas generaciones a confiar en un país que es grande que le va a dar futuro y que ese futuro es mejor para todos los panameños de lo que es hoy ¿qué le dicen los independientes que lo apoyaron usted como independiente ahora para que endocen este voto el señor Martín Torrino? bueno hoy no es el día de hacer proselitismo político hoy cada uno tiene que vivir y votar en función de conciencia y le digo a todo el mundo que vote en función de un mejor país de lo que ellos definan que es un mejor país pero que vayamos todos a la urna para que hoy sea una festividad democrática vamos a gozarnos de la fiesta la canción de Melitón Arrocha él ha señalado que va a estar acompañando al candidato del Partido Popular Martín Torrijos y que va a estar visitando algunos centros de votación el día de hoy en medio de las elecciones generales que se desarrollan a esta hora y sobre todo en el Instituto Bolívar donde se espera se reúna con el candidato del Partido Popular imágenes de Telemento Report a través de la alianza informativa voto 24 y sobre todo ese mensaje que le está enviando hay varios puntos en este momento no recuerdo creo son 3 o 4 escuelas y después vamos a terminar en Costa del Este en donde yo emito el voto ahora estamos en vivo en Telemento Report para que nos reitere ese mensaje a la población panameña el día de hoy un día importante histórico para Panamá efectivamente una cita en la cual nos congrega cada 5 años la oportunidad de refinir el país de pensar en mañana de plantearnos un gobierno de unidad nacional a partir de mañana y por supuesto que ese gobierno de unidad nacional nos dé la oportunidad de vivir un futuro mejor con más esperanza con más bonanza económica en donde nadie se queda atrás y le ofrecemos a las próximas generaciones un futuro que es mejor que el que nosotros hemos vivido hasta hoy ¿qué información maneja del desarrollo de las elecciones que abrieron los centros de votación a las 7 de la mañana? bueno tranquilidad yo creo que seguimos viviendo una fiesta democrática esperemos que no haya nada que la opaque vamos para adelante vamos para adelante Panamá he visto mucha gente mucha alegría ejerciendo este ejercicio democrático al cual estamos citados todos en el día de hoy estoy muy confiado de que llegadas las 7, 8 de la noche vamos a tener claridad de quien va a ser el próximo inquilino del Palacio de la Garza el señor Martín se refirió a esa alianza que tiene usted con el candidato si nos podría también bueno efectivamente es un proyecto unificado que piense un país unido a partir de mañana y que ojalá que se pueda concretar esta noche pero sobre todo mucha mucha tranquilidad un llamado a todo el mundo a que salga a votar tranquilo con alegría y en unidad hoy es el día de pensar en el país vamos pa'lante ¿dónde va a esperar los resultados? ¿dónde va a esperar los resultados de estas elecciones? bueno todavía no sé vamos a creo que va a ser en el centro de campaña Martín Torrijos creo que ese va a ser el lugar el señor su crítico mencionó que usted debió renunciar ¿cómo valora eso? hoy no es el día de eso hoy es el día de disfrutar con alegría lo que estamos viviendo hoy es el día de exhortar a todo el mundo a que salga a votar a conciencia libre de cualquier presión y siempre pensando en que mañana va a ser mejor que hoy mañana hablaremos de los críticos mañana hablaremos de los críticos hoy vamos a concentrarnos en lo que es importante salir a votar por el momento nada significativo todo bien gracias a Dios ahí están las palabras de Melitón Arrocha acompañado de su esposa y también algunos simpanistas esta fiesta democrática importante salir a ejercer ese derecho al sufragio por lo cual peleamos durante muchísimo tiempo hoy es un día de fiesta democrática en donde todo el pueblo panameño al final de la noche una vez que se cuenten transparentemente de los votos tenemos que disfrutar gracias parte de ese recorrido que se realiza a esta hora en el Instituto Bolívar y se espera entonces se reúna con el candidato ahí están las imágenes las primeras imágenes que estamos captando de Martín Torrijos con Melitón Martín va a valer la pena esa alianza señor Martín vamos a unir este país en torno propósitos comunes vamos a a lograr que este país se transforme pero vamos a respetar hoy el proceso y la oportunidad de los panameños de votar tienen permiso para que pueda salir por favor mire vamos a estar juntos durante el día vamos a estar juntos y vamos a estar unidos a los panameños en la responsabilidad que tenemos de salir a votar de escoger a conciencia esta es una oportunidad única en un momento trascendental de la historia panameña esta es una de las elecciones más importantes que hayamos tenido en nuestra historia reciente hoy tú participas y define lo que quieres para el día de mañana hoy es el día hoy es el día que con alegría con optimismo y en unidad como lo estamos demostrando vamos a acudir al llamado y la oportunidad de votar en el día de hoy vamos a recorrer y vamos a estar juntos en el día de hoy el país es el primero y con gran desprendimiento así se ha hecho hoy hoy es el día donde definimos o seguimos enfrascados en pelea o empezamos a diseñar el país de todos los panameños y hoy tú tienes la oportunidad de decidirlo con el voto participa panameño vota son tus problemas es tus necesidades y es tu país y tu familia la que está en juego bueno no acompañarlo en este ejercicio democrático importante endosar las palabras de Martín de que hoy es el día no nos quejemos la próxima semana porque nos quedamos en la casa es importante que todo el mundo salga a votar vamos a hacerlo con alegría y en una unidad nacional porque esto es una fiesta democrática vamos para adelante hace poco conversábamos que es una alianza que no busca votos ¿cuál es el objetivo entonces de la alianza? miren mañana hablaremos de eso hoy es el día de exhortar a todo el mundo a que salga a votar a que esto es una fiesta a que hoy todo el mundo con ese voto va a ayudar a construir un mejor país tenemos que hacerlo espero que la participación sea muy importante y que podamos disfrutar por la noche el conteo lo voto por supuesto sobre todo porque no sabemos si va a llover entonces vamos para adelante Martín Torrijos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!